Vivir en lo rural es mi elección personal, mi refugio, mi lugar seguro. Mirar al horizonte, saborear el agua, oír el silencio. Cada paso hace que consigas centrarte, descubrirte a ti mismo, comprender tus sentimientos. Te das cuenta de que no necesitas tanto para ser feliz. Tienes riqueza sin dinero, estás acompañado, aun estando solo. Sonríes, aunque nadie te mire, y tu mirada se ilumina, simplemente abriendo los ojos. Y así, una y otra vez, no quiero despertar nunca de este maravilloso sueño, que es vivir en mi refugio natural.